Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo sobre los regalos de mi cumpleaños y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero es decir que lo voy a grabar en dos clics, por así decirlo, ya que unos regalos me llegarán después y quiero dejar ya grabados y guardados algunos. Así que esto lo estoy grabando a 31 de octubre, con lo cual tengo ya algunos regalos, pero bueno, como os digo, lo he grabado en dos. Lo primero como autorregalo, que siempre, como mi cumpleaños cae en Halloween, siempre me ha autorregalado alguna cosa halibuniesca, por así decirlo. Y me ha autorregalado esta especie de lápida, con Drácula, con los dientes, forma así de lápida y con lip, aquí escrito. Me ha encantado, es algo a lo que le tenía ganas desde hace tiempo. Y luego, estuve en Madrid hace un par de fines de semana y quedé con una amiga y me dio los regalos de mi cumpleaños y me he estado aguantando hasta hoy sin abrirlos, especialmente solo para grabarlo. Me lo dio en esta bolsa. Y bueno, vienen varios paquetitos y vamos a ir abriendo. Primero es este. A ver... A ver... A ver, me pongo esto aquí. Vale. ¿Es esto? Ah, vale, es una especie de libretita con un montón de posits. Trae una pluma, unas gafas para un reloj. Notes. Me encanta. A ver, ¿qué más? Bueno, hay un paquetito aquí chiquitito. A ver... A ver si soy a sacarlo. Vamos, pues las ganas se lo tenía, que yo los tenía en casa como hace 10 o 12 días. Vale, son unos subrayadores, pero así en plan mini, que viene el rosa, el azul, el naranja y el amarillo. Me viene a generar que sea así, tan en pequeñito para el estuche. A ver... Muchísimas cosas, la verdad. Que me regaló muchísimo y no tenía que verse molestado. A ver... Vale, esto ya sé que es porque me conoce muchísimo. Sabe que me encanta la vainilla en cualquier forma. Y me ha regalado una tabuleta de chocolate de... Chocolate blanco de vainilla. Esto ya me la ha regalado alguna vez, me encanta, sabe genial. Y por otra parte, otra de chocolate con leche, de caramelo salteado. Genial. Además yo que soy muy... No soy muy dulcera, pero estas pequeñas cosas me gustan. A ver... Yo voy abriendo más por aquí. A ver si soy... Ah, mira, esto ya lo he usado alguna vez. Un montón de poses de diferentes tamaños que yo para los libros y leer las tandas de las lecturas conjuntas... Perdón, los uso muchísimo. Y también para el bullet journal de libros. En el momento me está encantando todo. Luego está este, que no sé qué es. Es una libreta. Sí. Una libreta, sí, en tonos cuadritos. Además con la goma, que a mí me encanta. Y trae un señalador. Y trae hojas rayadas. Me encanta. Y ahora queda el último paquete, que me imagino que sea un libro. Vamos a ver. Sí, soy a abrirlo. Creo que sé cuál es. Sí. Hay alguien en tu casa, de Stephenie Perkins, que es una autora bastante conocida. Y es un libro que le tenía muchísimas ganas. Y bueno, hasta aquí está la primera parte de haul de cumpleaños. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.